Mi libro se titula Los tres toritos. Se trata de que un hombre se quedó viudo, que tenía tres hijos y una hija. Y al poco tiempo se volvió a casa. Y como las mujeres tratan malas, los tres hijos decidieron irse de la casa y hacerse una caseta. Y al poco tiempo decidió irse la hija también y se encontró una caseta que estaban todas las cosas sin hacer. Y la hizo, encendió la lumbre, fregó los platos y se escondió. Y al siguiente día pasó lo mismo. Los hermanos decidieron soltar a la perrita para que buscase quien había sido. Y la encontraron y la reconocieron por un anillo que llevaba. Los hermanos decidieron dejarle al cargo la perrita y la casa. Que le dice de comer la perrita lo que ella comía, porque si no se meaba en la lumbre y la apagaba. Al siguiente día se le olvidó y apagó la lumbre y fue a la calle a buscar, a ver quién le daba media brasa. Y tocó una puerta y se encontró con una niña que dijo que le daba media brasa, pero que se fuese corriendo porque su madre era muy mala. Después, el siguiente día vino la madre para que le devolviese la brasa. Y dijo que el trato era que tenía que sacar el dedo todos los días para que se lo chupase, por la cerradura para que se lo chupase. Y entonces, cada día se estaba quedando un poco más delgada y los hermanos decidieron hacerle una trampa. Cuando cayó la trampa, la enterraron a la bruja y después pasó el rey y tenía unas coliflores que dijeron sus hermanos que esas no las cogesen porque eran muy malas. Y un día se le olvidó y las cogió y los convirtieron a sus tres hermanos en toritos. Y entonces, un día pasó el rey por allí y le pidió matrimonio y le dijo que los tres toritos que eran sus hermanos. Y el rey le dijo que se los podía llevar allí y que iban a comer en la mesa. Y vivía allí una mujer que quería que su hija fuese la reina. Y entonces, le clavó un alfiler a la reina que la convertía en paloma. Y su hermana le dijo al rey que tenía que torear a los toros. Y entonces, pasó la paloma a ver al rey y le quitó el alfiler. Se convirtió. Y entonces, se lo contó todo rápido. Pues al quitarle el alfiler, yo que era su mujer. Y al quitarle el alfiler, se lo contó todo rápido y le dio tiempo a que no matase a los toros, al primer toro antes de ir. Y entonces, el alfiler se lo clavaron a los toros y se hicieron los tres hermanos. Y este conto colorado se acabó.